Música Muy fuertes poderes presionan mi espalda Escenas que giran al inmediato No tengo idea de lo que está pasando aquí Me pregunto por qué No te da destino todo con mis palabras Incluso si lo veo pasar Espero poder lanzar a alguien que me ayude por favor No sé cómo decirlo pero Pienso que mi mente está paralizada Con que nada estoy sola en un extraño lugar Nadie puede ayudar Si tan solo yo lo pudiera sentir Sé que no veré Es la primera vez desde que nací Es que te pido yo No te asustes y miras de adelante Vamos y que te maté Quiero yo saber si Estoy bajo dominio Dominio que controla mi corazón Máquina y además Un corazón mi crío Discipándose ¿Qué? Gente que solamente te tornan Salen solos Tú Pero Quien frente de mi esta Ha cambiado yo Tratete Cambiar desde el corazón Justo Esta canción La siguiente vez Yo lo haré solo por ti ¿Con quién sujetaré? Es la primera vez desde que nací Este territorio No te asustes Y miras de adelante Vamos Díguete Yo Traté de Califlar desde el corazón Justo Esta ocasión La siguiente vez Yo lo haré solo por ti ¿Con quién sujetaré? No te asustes 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 Prend asta